Bueno, ya hemos llegado al santuario de Puiggrasios. Buenos días. Este es mi vehículo con el que he venido. Y ahí tenemos el santuario y la torre. Y aquí unas alucinantes vistas. Mira que guay. Esto va a ser un festival aquí, con la radio. Porque aquí hay una altura muy buena. Así que nada, a montar y a trabajar. Bueno, ya tenemos aquí montado la cañita de pescar. Con el dipolo no se verá, porque es un cablecito muy fino. Ahí se ve la bobina. El cablecito por ahí. Por aquí, tatatatata, atado ahí. Por ahí el coaxial, el suelo. Mi batería. Equipo, ordenador. Y aquí al fondo, estamos en el Puiggrasios. Aquí se ve esto. Ahí al fondo, se ve la torre de Puiggrasios. Ahí arriba. Ahí la tenemos. Así que nada. Por aquí andamos en el Encan 0,49. Así que nada. Vamos a empezar la actividad en breve.